En este club siempre hay presión, en todo momento y en todas las jornadas, hoy hay un final en el fútbol mexicano y están todos aquí esperando noticias del club, así es y lo sabemos, entonces hay que, repito, hay que estar conscientes de este tema y hay que ponerse a trabajar mucho y hacer las cosas de la mejor manera posible porque el torneo que viene vamos a tener mucha más presión de la que venimos teniendo.